La fe es lo que realmente, en principio, todos necesitamos descubrir, ¿no? Porque sin fe no vamos a ningún lado. Y nada, a mí en el propósito de mi vida fue como que nunca me detuve, ¿viste? Iba sintiendo con mucha claridad cómo Dios, y cotidianamente me iba pidiendo, ¿no? Cosas cotidianas, cosas de la vida. Me iba pidiendo, ¿no? Que vaya dando pasos en distintas cosas. Bueno, y lo fui transitando. Creo que la fe fue la que me dejó siempre avanzar y nunca detenerme. ¿Y cómo hacés para que no te afecte ver tanto dolor? Gente, nosotros como periodistas hablamos con ellos y ves gente que... Bueno, pero eso es parte del carisma. Eso es parte del carisma. Porque a uno le afecta a Dios, ¿cómo hacés para que no? Claro, a Dios no va a permitir que yo me quede mal, que yo vaya a mi casa mal. Entonces eso es parte de un carisma a la cual este diálogo se desarrolla, pero en otra instancia. Entendiste que yo te diga, no te quiero, porque para que no se malentiendan las cosas. Digo esto. Esta es una manifestación del Espíritu Santo. Todo lo que ven. Todo lo que ven, todo lo que la gente siente. Es un tiempo que Dios lo permitió hacer. El por qué, como una vez me dijeron, no sé. Pero bueno, caminémoslo. Ustedes experimentenlo y cuéntenlo con sus palabras. No me quedo con nada de todo lo que yo vivo acá. No, no me, o sea, mi oración personal es la misma de todos los días. No es que me preparo de otra manera. De hecho, todo lo que van a vivir, que me gustaría que lo vivan para que lo cuenten ustedes, son oraciones inspiradas. O sea, no están preparadas. Entonces es como que, bueno, vengo. Y hoy en este momento me gusta estar más tranqui. Trato de buscar momentos para estar. O momentos más de soledad, o con algunos amigos muy reducidos, viste, que me acompañan, salir, pasear, caminar. ¿Te queda vos de eso, saber que tanta gente viene con esa emoción y con esa sensación de que... Me queda saber que no estoy perdiendo el tiempo. Solamente eso. ¿Cómo es tu momento con él a solas? Silencio. Es un silencio y es él y yo.